Un circo quedó varado en la localidad de Lago Puelo luego del inicio de la cuarentena. El intendente Augusto Sánchez dijo que sus artistas no quieren irse ya que no tienen domicilio fijo. El grupo está integrado por 20 personas que ahora son asistidas con alimentos por el municipio ante la imposibilidad de trabajar y generar recursos. La línea aérea Flybondi anunció la suspensión de sus operaciones hasta el 30 de abril. En un comunicado oficial, indicaron que los vuelos se retomarán el 1 de mayo y que mantienen la venta de pasajes con fecha posterior al reinicio. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Mena, elaboró un proyecto para suspender las retenciones a las exportaciones petroleras. Propone que se suspenda cuando el precio del barril esté por debajo de los 45 dólares. La intención es evitar que sigan cayendo los ingresos de las provincias productoras.